Es un buen día para celebrar, para celebrar Es un buen día, es un buen día para celebrar, para celebrar Es un buen día Por nuestros padres, por nuestros hijos ¡Eso sigue! ¡Por la luz del sol! ¡Por la luz del sol! ¡Por la luz del sol! Por los momentos compartidos Por poder cantar con los amigos Siempre dando gracias por lo que tenemos Y por cada sueño que se realizó Es un buen día para celebrar, para celebrar Es un buen día Es un buen día Para celebrar, para celebrar Es un buen día Chirino Por el regalo ¡Gracias! ¡Gracias!